Hoy y mañana, en las instalaciones del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, IQM, situados frente a Palacio Municipal, se realizarán estudios de densitometría ósea en prevención de que hombres y mujeres de 22 años en adelante sufran de osteoporosis por ser esta enfermedad prevenible con calcio y una buena alimentación. El técnico en densitometría, Federico Herrera, explicó que ha sido detectado un alto número de personas con padecimientos de descalcificación en los huesos, lo que ha desembocado en que los sistemas oficiales de salud realicen periódicamente pruebas con costo de recuperación simbólica, debido a que los precios comerciales de la densitometría rebasan los 500 pesos. Llevar este servicio porque hemos encontrado que aquí en Quintana Roo la descalcificación ha sido muy importante. Regularmente pensamos que esto es para mujeres a partir de 45 años, y sí, efectivamente es cuando ya tenemos problemas graves, pero la intención que tenemos es empezar a prevenir, para lo cual lo que estamos invitando es a mujeres a partir de 20 hombres, a partir de 25 años, a realizarse el estudio con la finalidad de poder empezar a prevenir los problemas que se pueden generar en cuestión fracturas. El hueso, por la alimentación, por el estrés, por los hábitos, empezamos a tener una descalcificación, el hueso empieza a volver más poroso. Esto genera que empieza a tener una descalcificación y puede tener una fractura importante con cualquier movimiento brusco. Dijo que la descalcificación se encuentra envuelta dentro de mitos culturales y se considera que solo las mujeres pueden sufrirla luego de ser madres, por los periodos de lactancia o en la menopausia, lo que no es cierto.